¿Cuánta gente hay ahí? Uy, hay una fecha de gente grabada Bueno, voy a salir, espérate, me voy a salir Voy a salir A ver, una Ay ¿Cuánta gente? Hola, y ahí está Un beso, beso De los ánimos Sal Dile, vego Vego Dile, 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 vego Vego Que calor me está entrando Ay, yo me estoy mirando, me estoy mirando Sal ya, vego, por favor, ya Me está entrando Ay, me voy a entrar Hola Hola Bueno, gracias por venir a toda bachata Yo soy Gabriel Ella es reino Y nos vamos a hacer una bachatita ¿Vale? Señor Rojo Sí, sí, sí ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ya, 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 ya Me veo Me veo Me veo Me veo Me veo Me veo Me voy a poner Bien Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a estirar antes de nada ¿Vale? Que luego llegan las lesiones Estiramos el cuello primero Veía Una, dos Y tres Estiramos al otro lado Estiramos hombros Hombros Bien, 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 bien Un poquito más flexibilidad Pierna derecha primero ¿Están preparadas? Una, dos Y tres Y la izquierda Calienta el espagante Luego viene la de su Sí, sí, sí ¿Ya, ya, ya? ¿Ya? ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! Abanda, abanda ¡Bien! ¡Vente años! ¡Ya! Mira ¡Vente años, mira!